La historia de la televisión inicia con la invención del disco Nikon, en 1884, un aparato que consistía en un disco metálico y una fuente de luz que servía para proyectar sobre láminas de selenio la luz proyectada por los objetos. Fue un primer intento por capturar imágenes en movimiento, aunque no logró llevarse eficazmente a la práctica, pero sirvió para el desarrollo de los primeros sistemas de televisión a principios del siglo XX. La primera experiencia televisiva exitosa ocurrió en 1925 cuando el escocés John Loggie logró sincronizar dos discos de Nikon unidos a un mismo eje, uno como transmisor y otro como receptor. Transmitió eficazmente la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo. La experiencia se replicó ante la Royal Institución de Londres en 1926. Para 1927, Loggie logró transmitir la misma imagen a lo largo de 438 millas usando un cable telefónico. En 1928 volvió a serlo, esta vez de Londres a Nueva York a través de las ondas gercianas. Esta tecnología se empleó en las primeras transmisiones de televisión, el nombre que ya había empezado a asomarse desde el comienzo del siglo XX cuando el científico ruso Konstantin Superski la propuso durante el primer congreso internacional de electricidad. El primer aparato de recepción televisiva comercializable se creó en 1926 y fue obra del escocés Loggie. Consistía en un dispositivo mecánico como hemos explicado antes. Este formato se comercializó entre 1928 y 1934 en los Estados Unidos, Reino Unido y la URSS. Se trataba de radios que contaban con un tubo de neón detrás de un disco de Nikon que producía una imagen de tamaño de una estampilla magnificada por un lente al doble de su tamaño. Desde 1929, el barrido mecánico de 240 líneas que mejoró sustancialmente el desempeño de este aparato. En 1931, Vladimir Zorkin inventó el iconoscopio en los laboratorios RSA. Era un tubo electrónico que permitió reemplazar a todos los demás sistemas televisivos gracias a un mosaico electrónico compuesto de miles de células fotoeléctricas independientes en tres finas capas. Este adelanto revolucionó la industria y permitió la aparición de la televisión eléctrica. Posteriormente, en 1934, apareció el sistema de tubos de rayos catódicos, CRT, que alcanzaba mejores resoluciones y velocidades. Este fue obra de Telefunken en Alemania y pronto tuvo versiones en las principales potencias mundiales. Antes de la Segunda Guerra Mundial se habían vendido 19.000 aparatos en Reino Unido y 1.600 en Alemania. La primerísima transmisión televisiva la hizo el propio Lowy en su laboratorio, pero fue apenas con fines promocionales o demostrativos. En 1927, la BBC produjo las primeras emisiones de programación que no se emitían en un horario regular. En 1930 se hizo la primera transmisión simultánea de audio e imagen en blanco y negro. En 1931 se creó la primera emisora de televisión en Alemania, en casa de Marfren von Ardennen. Para recibir las primeras emisiones televisivas con programación pautada habría que esperar hasta 1936 en Inglaterra o a 1939 en los Estados Unidos. Las primeras transmisiones regulares de TV electrónica ocurrieron en 1937 en Francia e Inglaterra. A mediados del siglo XX se produjo la era dorada de este medio, cuando empezó a difundirse en el mundo entero y surgieron diversas estaciones de emisiones en cada uno de los países del mundo. En 1953 se creó Eurovisión. Para conectar vía microondas las estaciones de los países europeos y en 1960 se crea Mundovisión, en un intento de hacer lo mismo en escala global. En este periodo la TV llegó a América Latina y se hizo sumamente popular. En consecuencia se fundaron las primeras emisoras nacionales de cada país y nacieron lo que luego serían grandes consorcios televisivos privados como Televisa. Aunque la transmisión a colores se había estado experimentando desde el principio usando filtros de colores para teñir las imágenes no se logró tener televisión a colores hasta mucho después. El primer paso se dio en 1940 cuando el mexicano Guillermo González Camarena empleó un sistema tricomático secuencial. Ocho años más tarde el estadounidense Peter Golmar utilizó ese sistema para desarrollar otro similar. Así es como en 1948 nació el sistema secuencial de Campos que tuvo éxito y fue empleado por la Columbia Broadcasting System. Sin embargo tomó mucho tiempo adaptar este sistema para que funcionara en los millones de televisores monócronos ya vendidos cosa que dio sus primeros pasos en 1950. La adaptación de los televisores a color se completó en la década de 1970 aunque continuaron existiendo televisores monócronos mucho tiempo más. Esta tecnología conquistó rápidamente los hogares del mundo desplazando en gran medida a la radio como medio predilecto. El resultado fue una ganancia importante en inmediatez noticiosa y una mayor carga de poder y responsabilidad en los medios de comunicación. A partir de entonces tuvieron un alcance íntimo en los hogares y el televisor se convirtió en uno de los principales electrodomésticos. El desarrollo de la tecnología espacial y los satélites permitió dar un vuelco global a la televisión. El uso de satélites para la recepción y el envío de las emisiones televisivas vía microondas facilitó la distribución haciéndola más ágil, veloz y efectiva a lo largo de amplias áreas geográficas. Esto también permitió el acceso a programación extranjera a través de suscripciones de paga. Las mismas requerían la instalación de antenas parabólicas en el techo de los edificios. Estos eran artefactos voluminosos y peligrosos que fueron rápidamente sustituidos por variantes más pequeñas y locales instaladas en las ventanas de los departamentos. A partir de la década de 1980 la televisión empieza a dar sus primeros pasos hacia la digitalización, empujada por la revolución digital que la aparición de las computadoras impuso. Esta tecnología permitía una mayor capacidad de transmisión de datos, mejor resolución y el aprovechamiento de toda la potencia de procesamiento del mundo computarizado. La digitalización se aplicó tanto a la reproducción del video como en la transmisión del mismo, tanto por satélite, cable y radiofrecuencia terrestre. Actualmente puede verse televisión en computadoras equipadas para ello y a través de plataformas de internet como YouTube tanto en vivo como en diferido. El futuro de la televisión es incierto, pero en muchos sentidos apunta hacia el internet y el mundo de las redes sociales. La sustitución de los televisores por pantallas de computadora es una tendencia en marcha, por lo que es posible suponer que la televisión se reinventará de acuerdo al modo de consumo 2.0, es decir personal más interactivo y más multimediático. Bueno amigos, no duden en suscribirse a este canal, también activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo video, no olviden seguir nuestras redes sociales, nos vemos hasta el próximo video.